Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 14 de Alice Magnes Return. Nos quedamos aquí en el valle donde valió caca todo. Entonces pues vamos a seguir avanzando, ya que bueno, este... Vamos a seguir, ¿no? Vaya. No se trata solo de ti, Alice. Mira la destrucción que te rodea. Piensa en la causa, después ven a verme. Ok, vamos acá arriba a ver qué hay. Vale, aquí. ¿Cómo subo? Ah, ok. Entonces vamos por allá. Vale. Y de ahí vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Bueno, acá, ¿no? Vamos a recoger esto. Más dientes. Vale. Vamos a hacernos chiquitos. Perdón, gente. Creo que se escucha... Déjame pasar. Creo que se escucha más el juego. Permítame un tantito. Bueno. No importa. Pensé que... Creo que se escucha mucho. Pero yo digo que es por la música, así que... Bueno, yo lo voy a por eso. Ok. La piel quemada por el fuego y escaldada por el vapor está agregada como una seca de invierno. Ok, aquí hay algo. ¡Vamos a ver! No se chien, no se chien Cabrón Vale Vamos a ver acá Vamos a agarrar los dientes Vamos por los 600 Por ahí Vale, sí me quitaron mucho, mucha vida Bueno, no importa Creo que ya eso era todo Sí, ya no hay nada, vámonos Vale, vale Permita A veces me da ataques de estornudo Bueno, vamos a seguir avanzando Ahora sí, vámonos por ahí Ok Sí, es la bruga, ¿no? Vale, ¿qué va a pasar aquí? ¿Te suena el dicho fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho Normalmente mientras tienen una pipa en la boca No te pediré que te traves el humo Tan solo deja que te envuelva Es la bruga, obviamente No sé si son más chiquitos de lo que ya Vale Vamos bien de gameplay Vale Ah El misterioso oriente Ahí se escuchó un borrito Bueno, si no alcanzan los que ché Pues pónganse el video Uh Vaya, vaya A ver su traje Está más o menos Me gusta porque tiene flores Ah La calavera no sé si se ve Tiene una cara como japonés Está bonito Bueno, cada quien, ¿no? Sus gustos Ok, vamos a Creo que a eso Que se mueven Muy bien Creo que supongo que va a haber Nuevos enemigos, ¿no? Uy Me da cosa porque siento que sí Vale Ahora vamos Por acá Quiero ir allá A ver qué hay ahí Bueno, hay más dientes Oh, sí Está Está genial Está cool Domina mucho los colores Ok, el gato El autor eliminó La distinción Entre poesía Y pesimismo Ok Son vente siempre Con sus acertijos Vale Quiero ver si Ok Dice oruga Bueno, no dice Las letras Pero pues obviamente Es la oruga, ¿no? ¿Quién es el único Que fuma? Pues él Vale Vamos a tener Mucha paciencia Ah, ya había dientes ahí Vale, quiero Yo sí quiero recoger los dientes No, ya no se puede Bueno, gente Ni modo Bueno, ya se han quedado Dientes Así que Vale ¿Por qué dientes abajo? Vale Antes de hacer eso Vale Esto se mueve Bueno, acá hay una botella Vale Ok Vamos a jalar esto Ah, pues con razón Vale Ahora sí Ah, maldición Falta uno Vale, ahora sí Aquí se escuchó Aquí un morrito Ahí hay una botella Sí, sí Aquí se escucha ¿Dónde? No sé Ah, ok Correcto Bueno, gente Ya regresé Ok Vamos a seguir avanzando Que se escucha un morrito Pero no sé Dónde está No, debe estar Por acá No, debe estar por acá A ver Ah, ya sé dónde está Se escucha Se escucha muy cerca Pero no sé Dónde está Ok No, la verdad No, la verdad no sé Dónde está No puede ser Ay, no Bueno, por lo menos me regreso acá Ah, ahí está Por razón Dije ¿Dónde está? Ya, ya, ya Ay, no me jodas Un chingo de lugares, ¿no? Por dónde ir Por ejemplo Ahí hay uno allá Ah, no, ustedes no lo ven Ya volvete Por ahí Pues ya, ¿no? Bueno, vamos a Acá Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Recuerdo Muy bien Pero me pregunto ¿Cómo vamos a llegar allá? Vale Supongo que tenemos Que llegar hasta arriba, ¿no? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, sí llegó Ah A ver Yo dije Bueno, voy a llegar acá Saltando, ¿no? Ah, un recuerdo De la casa, ok Ah, no sé ¿Qué voy a pasar aquí? Vale De recoger eso Una tortuga El pobre Doxon Es un marinero patético Y aún peor Capitán Habríamos encallado En el table Si no hubiera remado yo Oh Lo que le contó La hermana, ¿no? Oh, sí Ya vieron Se ve chistoso De vez de la calavera Es Es otra cosa Vale Creo que cada mapa Va a cambiar, ¿no? El traje Como por ejemplo Cuando fuimos Con el sombrero Cuando fuimos Al fondo del mar Y ahorita pues Este Llevamos tres, ¿no? Por el principal Cuatro ¿Se escuchó otro morrito? Vale Uy Como que Solo se mueve La cámara, ¿eh? Yo no lo muevo Vale Por allá Sí, por acá Ok, ok Vamos 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 Otra vez Ah, se fue un diente Ya se fueron como cuatro aquí Vale No sé qué ser Ah, ok Ah, son las hormigas esas Pero son de ¿Cómo se llama? Origami, ¿no? Bueno Oh, vaya aquí Poco masacre, creo Eh, bueno O sea A mí, ¿qué hay algo? Unos recuerdos La enfermera Wittles dijo que El fuego se propagó Como el rayo E iluminó todo Como un castillo De fuegos artificiales Nadie se explica Cómo sobrevivió Estepto Alice Y enmudeció ¿Recuerdas? Ok Ok, aquí va a haber Pelea, ¿verdad? Sí Que salen calaveras Y los de origami Vaya Estos tuvieron Guerra ¿Con quién? ¿Quién sabe? Lo averiguaremos Ah, ¿qué les dije? Avispas Ahora sí, ¿no? Cabrón Uy Miren varios Toma Fácil Ah, cabrón Son muy fácil Creo que son mis armas Que están bien mejoradas Bueno, no sé La verdad Quiere decir Que sabía que iban a salir Nuevos enemigos aquí Como siempre A ver, la primera vez Eran esos De barra O no sé qué sean Ahorita son Bueno, después fue Los Como El sombranero Los de las teteras Después fue Al Del Ah, no, por acá Ah, sí, llegó Ya sé que no iba a llegar Vale Ah, tengo que llegar ahí Pero antes Quiero ver si Ah, maldición Olvídalo Ya no puedo regresar Ok, vamos a tirar Ok Subió un poquito más Ay, ay, ay Me da cosa Cuando no sube bien Vale Otra vez Toma Toma Fácil, ¿no? Con el caballo Toma 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 Ya Ya Bien Lo bueno que no hubo música De lucha Bueno, sigamos Ok Vamos a ver Si en chiquito Podemos buscar algo Ok Hormiga Y una avispa ¿Dónde? No sé Por allá arriba Se ve Bueno, aquí no hay nada Así que bueno Sigamos Bueno, es un poco por acá, ¿no? Ah, miren ahí Luego luego se ve por la estructura Vamos a ver qué hay aquí Un recuerdo Algunos olores son únicos Nunca se confunde la carne humana ardiendo con las chuletas de cordero Ok Ok, entonces esa viejita es caníbal Bueno ¿Qué más da? Vale Obviamente si salto Desde aquí abajo no va a llegar Salto desde aquí Ah, perfecto Ok, vamos a pasar rápido Oruga Muerte y hormigas Vale Ah, miren Acá hay una palanca Uy Ah, tenía que haber disparado con la tetera Bueno Por lo menos no me morí Pensé que sí Muy bien Ok Ok, ay Se glachó creo el juego No puede ser Se me olvida que estas cosas se mu... Ah, no me jodas Ok, aquí Uy, de una vez Ah, ¿es en serio? Ah, con razón no lo vi Con razón no lo vi Vale Ok, ¿por qué apareció esto? Ah, ok Hay algo arriba Ok Vamos a recoger esto Vale Creo que nada más era eso Eran dientes Ok Ahora sí Ahora sí Vamos a seguir avanzando Aquí otro es el gato La que salva Una sola alma Salva al universo ¿Recuerdas? Eh, no me acuerdo Que habías dicho eso Pero bueno Bueno, gente Ya, mire Se nos va a acabar el tiempo Pero no Vamos a seguir avanzando Un poco más Pelea, ¿verdad? Ahí está, cabrón No jodas ¿Otro de los grandes? No, así se cubre Gracias Vamos a ir ¿Qué servingé? ¡No Cualquier ah cabrón, si me acerco me pega no, tengo que esperar a que ataque como es vamos, dame, dame hay que quitarle la armadura, perfecto ah, ok antes de eso, hay un burrito ah, ya lo vi no se ve estoy buscándolo, a ver si está invisible porque puede que aparezcan invisibles vamos a recoger eso porque si avanzo no voy a recoger nada de aquí así que bueno bueno, ahora sí vamos a ver si no hay nada no uy vale, creo que ya no hay nada pobres hormigas se supone que son de papel pero pues ya saben ¿qué dije? si hubiera avanzado hubiera cerrado la puerta bueno, vamos a ver qué pasa hola ok, le rezan a alguien yo pensaba que iba a hablar con alguien ¿no? habla con el anciano ¿qué quieres hablar con él? sabe cosa piensa y todo en serio piensa y todo sí, si no pensara, pues no pero bueno uy dale muchos obstáculos, ¿no creen? ay, no, otro rompecabezas otros de Coserman me muero a mano ah, mira, ahí está tus victorias en el combate y tus acertijos sugieren tu idoneidad para enfrentarte a los próximos desafíos la fuerza mental confirmará tu valía o declarará tu derrota bueno ok 4 necesito reunir otra vez más ay, no puedo creer esto vamos acá primero vale aquí hay algo pues obviamente se veía en el inicio ¿no? vamos a ver si está el otro aquí ahí está muy obvio, ¿no? para que subí al trampolín porque no sé dónde estén los demás ¿vale? faltan si no me equivoco dos ah, mira acá pum ah, ¿es en serio? cálmate, güey ah, solo era uno ah, ok conejo ¿dónde? ah, aquí vamos a ponerlo uy, tenía mucho que no salía el conejo ¿verdad? parece que había dientes aquí vieron que soltó doble y yo nomás la hice una vez pero bueno aquí falta falta ah, por acá ah, ¿en serio? esa caja no me dio nada vale por acá y listo qué fácil, ¿no? ah bueno como no ven ustedes solo tengo 24 para atinarle entonces vale, está acá arriba creo que la cagué no de arriba ah, voy a reiniciar otra vez voy a reiniciar otra vez a ver, a ver vale vale, este pasa allá arriba está acá ahora está acá vamos a mover este 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 a ver, a ver creo que ya la cagué otra vez creo que ya la cagué otra vez no vamos a caer a caer a caer a caer y aquí no creo que no la cagué a ver esto lo de la esquina de las dos esquinas está bien ahora el problema es ok, vamos a bajar este ok que ya está aquí está aquí y está aquí está vale, gente si se guarda ya lo vamos a dejar hasta aquí maldición no se guardó vamos a avanzar un poquito más a ver si se guarda muy bien como no se quiso guardar no vi el tiempo o ok ok qué carajos ya ven como que se mueve solo no entiendo por qué por qué por qué hace eso vale ahorita voy a esperar a que se junten vale ya voy a esperar a que agarre el diente lo malo porque no se ha guardado porque ya se nos pasó el tiempo entonces pues bueno y ahora sí ya ya si se sientes vamos a ver qué nos dice el viejo estas abismas perversas nos asedian desde el cielo y controlan las cumbres de este a oeste derrotalas para poder llegar al santuario de la oruga creo que debo subir a lo alto de la montaña porque la montaña no vendrá a mí tenemos fe en que la extraña y maravillosa oruga ayude a los que lo necesitan un día tendremos la prueba la pureza de corazón es desear una cosa para acceder a su nido sagrado debes enfrentarte a los despiadados daimios que protegen el acceso a su poder abriré la entrada a las cuevas sagradas donde comienza tu viaje pero no se guarda he visto que se guarde muy bien ya guárdate quiero que se guarde porque ya llevamos media hora bueno van a ver como unos 27 minutos por ahí bueno gente hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado si así fue denle me gusta suscríbanse activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y nos vemos el día de mañana si el mañana si perdón no grabé el martes ya que pues ya saben de las fiestas y todo eso pero bueno me despido bye 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 chau 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 ¡Gracias!